El 3M88, en el corazón de la gente El 3M88, es la mejor cinturía Radio Ciudad El 3M88, en el corazón de la gente Radio Ciudad, FM 100.3 Desde la ciudad de Coronel Moldes La radio que llega, se siente, se escucha Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3 Presenta Deporte al Día Un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas Entrevistas, comentarios Deporte al Día Radio Ahora, por Radio Ciudad, 100.3 Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3 Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3 Casi IM 100.3 ¿Qué tal? Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de Deporte al Día. Ya en el mes 4 del año, 3 de abril. Estamos transitando ya, por supuesto, en un arranque de semana típico, raro, porque ya estamos a miércoles. No es el arranque de semana habitual que generalmente son los lunes. Bueno, arrancando la semana oficialmente ya, hoy día miércoles 3 de abril. Han pasado muchas cosas en el medio, un fin de semana XXL, como quien dice por ahí. Por eso hay muchas cosas para charlar, para difundir, para comentar. Y por qué no, para dialogar, para debatir si usted quiere, respetuosamente comunicándose a las líneas telefónicas y también las redes sociales de la radio lo puede hacer tranquilamente que podemos intercambiar de opinión. Un fin de semana donde ha dejado varios ítems para hablar del fútbol regional. Entre ellos, para nosotros, los moldenses, lo que ha sido el superclásico de coronel Moldes entre Belgrano y Everton. Un clásico que dejó en empate, en pardas. Uno por ahí puede opinar una cosa, otro opina otra. Bueno, todo es valio, siempre, como lo decimos, respetuosamente. Lo que ha dejado el triunfo de Toro, por la mínima, ante Ateneo Vecinos. Un campeonato de primera división A, que bueno, si bien van cinco fechas recién, de a poquito los equipos se van encaminando, se van encarrilando quién va a estar arriba, quién va a pelear a mitad de tabla y quién, por supuesto, también estará en esa lucha siempre caliente que tiene el descenso de cada campeonato que se juega en el fútbol argentino. Bueno, esto y muchas cosas más vamos a estar charlando porque también ha empezado la Copa Libertadores, ha empezado la Copa Sudamericana también y bueno, creo que es mucho para meter solamente en dos días. Hoy estoy con el señor Ariel Omar García. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, Kuki, bueno, también para todos los oyentes y también televidentes que nos siguen a través de la 100.3 y también por Canal 99 de Moldes Cable Color. Lo decías, hay mucho para estar compartiendo. Bueno, una salvedad. Tuvimos un problemita técnico, ¿eh? Sí. Un problemita técnico. No vamos a poder disfrutar las imágenes de lo que fue el triunfo de Toro, ¿eh? Tuvimos ahí un bichito que anduvo metiéndose en donde no tenía que meterse y bueno, nos ha complicado... ¿Despaginó todo? Sí, exactamente. Así que no vamos a poder compartir el resumen de la victoria del equipo de Toro. Bueno, ya sabido esto, creo que la gente lo va a saber, ¿entendés? Exactamente, ¿no? Bueno, vos lo decías, bueno, como también va a estar jugando Boca en un rato nada más, aproximadamente dentro de una hora, lo que dejó anoche River, lo que se viene también para el fin de semana, ¿no? Porque venimos de ver un clásico, como le decíamos, sí, para meternos después en lo que será otro clásico el próximo domingo. Sí, sí, es todo rapidito porque, bueno, tenemos que analizar o charlar un poco de lo que dejó el fin de semana y rápidamente ya mañana se termina la tira diaria y, bueno, hay que charlar de lo que se viene para el fin de semana porque tenemos los moldenses, otro duelo importante entre equipos de moldes. Exactamente, bueno, no sé si quiere, vamos a ir metiéndonos en lo que ha dejado realmente la tarde del domingo, una linda tarde de otoño en el Parque Patriota. Bueno, de a poquito nos vamos metiendo entonces con lo que ha pasado en cancha del Club Atlético Begrano para este duelo tan, pero tan esperado después de tantísimos años, volver a encontrarse oficialmente. Sí lo han hecho en forma amistosa en la Copa de 86, en algún que otro año por ahí, los jueves, se juntaban para hacer fútbol los dos equipos muy amistosamente. Bueno, creo que la gente estaba esperando esto, ¿no? Un partido oficial por los puntos y algo que lo recalcábamos el domingo en la transmisión. En este caso era más especial porque era en la primera división A. Exactamente. Veinte años habían pasado de ese último choque que habían tenido entre Belgrano y Everton, por allá por el 2004 había sido, el último partido que jugaron en cancha de Belgrano fue 0 a 0 y el último partido que se jugó en cancha de Everton, perdón, sí, bien digo, fue triunfo de Everton para un tanto contra 0 con gol de Diego Armando Heredia. Por eso tenemos que recorrir un poco más atrás en la historia, ¿no? Exactamente, y bueno, ya empezamos a ver las imágenes de lo que fue la linda entrada de los equipos, el minuto de silencio también. Exactamente, ¿no? Pasaban la información, 1.300 personas pasaron por boletería. 1.300. Sí. Usted sabe que yo esperaba más, ¿eh? Esperaba un poco más. Pero bueno, es lo que charlábamos recién en privado, ¿no? Por ahí hay que tener en cuenta el fin de semana largo, mucha gente que no estuvo en moldes también. Exactamente, bueno, un partido que arrancó entretenido, ¿no? Porque salieron los dos de alguna manera a no especular en nada. No a especular en nada, creo que cada uno con su libreto, por ahí Everton sorprendiendo un poco con la función del flaco Jorge Díaz que venía ocupando el lateral derecho. Bueno, en este caso, sumado a la mitad de la cancha, cerrado prácticamente como un doble 5 con llegada a lo que es ofensivamente, pero creo que Everton se basó su juego en lo que es la gran tarde que tuvo el Tommy Borgatero. Exactamente, veíamos ahí la imagen, cómo nacía la jugada del gol, realmente en una guapeada y una convicción, como le decimos en el comentario, de Tomás Borgatero, ¿no? Exactamente, quien jugaba con el chino González, el chino González con el secote al segundo palo, la bajaron al corazón del área y ahí aparecía nuevamente el Tommy Borgatero para definir y bueno, después la algarabía de la gente de Everton con ese festejo detrás del arco para que sea un delirio, ¿no? En ese 1 a 0 parcial. Exactamente, bueno, por ahí en esta imagen tomada de frente quedaba la duda, ¿no? Y también marcó mucho más la duda porque el juez de línea se quedó parado, ¿no? O, perdón, nos decían que previamente había levantado el banderín, como marcando la posición adelantada. Pero bueno, aquí, de acuerdo a las imágenes que nos llegaban desde las redes sociales y de alguno que estuvo filmando desde atrás, se puede apreciar que realmente la pelota traspasó la línea del arco, ¿no? Exactamente, por eso yo creo que las quejas fueron por el movimiento, por el accionar del asistente. Exactamente, bueno, aquí va a tener otra llegada, un tiro de esquina a Belgrano que trató de reacomodarse después de lo que fue el gol, un poco con esas dudas, todo eso. Por eso aprovechó un poquito Everton, pero bueno, Belgrano también tuvo las chances y creo que la más clara fue en este de arriera, ¿no? Exactamente, que bueno, tuvo una de cabeza y en esta que apareció para definir, pero le quedó alta, llegó exigido el Fran para darle a ese balón. Y bueno, creo que sí, el primer tiempo, hubo una Everton que lo ganaba con esa solidez ofensiva porque la única situación clara, clara que tuvo enfrente del arco terminó en gol. Exactamente, ¿no? Un segundo tiempo que, bueno, bueno, se daba por entendido que Belgrano lo iba a salir a buscar y en el cual íbamos a ver cómo iba a especular también Everton, ¿no? Sí, creo que le costó mucho a Belgrano, por ahí no generó las situaciones que había generado en la primera etapa. Y un Everton que fue superior, que lo decíamos en la transmisión, fue, y hasta esa altura el partido iba marcando por qué estaba ganando el partido. Y lo marcaba con situaciones, hay un cabezazo, un remate de Lucero también, y íbamos a tener varias situaciones más. Sí, sí, el cabezazo creo que era del Emi Viso, viene el primer palo, jugada preparada, y la gran respuesta de Descalzo, ¿no? El Lalo. Sí, exactamente. Y ahora otro contragolpe, el Chivo Reynoso que ya estaba en cancha, Lucero, rápido que lo busca al Chino González, que controla, que mira el arco y la pelota que le manda por encima del travesaño. Y a esa altura ya nos animamos a decir, Ariel, que Everton estaba desperdiciando mucho y que había que tener en cuenta cuando llegara Belgrano, ¿no? Exactamente, ¿no? Un resultado corto, muchas acciones que se desperdiciaban, otra gran respuesta de Descalzo que fue un poco la figura irresponsable en gran parte de las acciones como las que estamos viendo, de que Everton pudiera convertir y estirar esa mínima, ¿no? Exactamente. Descalzo creo que fue el que sostuvo a esa altura de la tarde lo que era el partido, hasta que aparecía la primera jugada de Belgrano en el segundo. Exactamente. La de González, el rebote, el gran control realmente, lo puedo apreciar bien ahora la jugada del Fran Riera, vos lo decías en el comentario, el gran gesto, ¿no? Ya no estaba Viso, el hombre que había sido la sombra para Riera, ¿eh? Exacto. Ya no estaba en cancha. Ese gesto técnico de Riera, a esa altura del partido, en ese momento caliente del partido, creo que hablan de la jerarquía del jugador, ¿no? Todo buscando la pelota y Fran hizo la única que le quedaba, porque ya estaba pasado, la pisó media vuelta y el puntazo. Creo que son pocos los que pueden llegar a tener esa imaginación para definir de esa manera. Exactamente. Y realmente es muy buena también la jugada, cómo se genera y la triangulación, ¿no? Sí, 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 una pelota que termina entre Mauro González, la sacan en la línea y, bueno, ahí aparece Fran Riera para poder empatar. Exactamente. Se ponía el 1-1, iban 33 minutos del segundo tiempo y la igualdad. Y, bueno, se iba a plantear otro partido, ¿no? Iba a tener otras acciones. Everton para ponerse nuevamente arriba el marcador. Buen cambio de frente. Aquí vamos a ver de Juan Miguel Reynoso. La buena habilitación para Díaz y la gran respuesta nuevamente descalzo para evitar lo que era el segundo gol de Everton. Rápido, descalzo para salir. Me parece que el flaco Díaz nunca se terminó de acomodar porque la pelota le picaba, nunca le quedaba cómoda para definir rápido. Exactamente. La última jugada del partido se terminaba. Bien britos, buena habilitación para Mauro González, que quiso de alguna manera romperle algo, pero muy buena respuesta de Adrián Vera para evitar lo que era el gol de Belgrano y el que iba a ser la victoria porque era la última acción que se veía en el partido porque le daba por finalizado el señor Luciano Estejiano. Exactamente. La última jugada donde, bueno, me parece que Mauro a esa altura ya estaba cansado con algo de... le faltaban un poco de piernas, sino creo que ahí podía intentar otra cosa, como gambetear o algo más rápido, pero bueno, estuvo muy bien el arquero también, el flaco Adrián Vera, y evitó lo que era la caída de su arco. Exactamente, ¿no? Un empate que lógicamente dejó para mucho para Belgrano por la respuesta que tuvo, la chance y la única chance que pudo generar en el partido, más en el segundo tiempo, la termina concretando y con Everton, como lo decíamos, que desperdició y fue el que más perjudicado se termina con este resultado porque iba ganando en gran parte del partido en los tramos finales Belgrano se lo empató, pero en el medio tuvo muchas chances para hacerlo mucho más largo el resultado, casi pintando para una goleada porque fueron así las acciones que generó el equipo de Everton. Exactamente, totalmente fue así como decís vos, Ariel, y bueno, creo que la virtud, lo que es descalzo para mantener el arco con esa mínima diferencia y que Everton por ahí, por sus propios méritos, de no estar fino en la última jugada y por mérito descalzo también, de mantener ese solo gol de diferencia, llevaron a que a Belgrano cuando estuvo en una situación la aprovechó al máximo. Exactamente, bueno, vamos a escuchar voces de protagonistas porque ha dejado muchísimo en este clásico y hubo dos goles en los cuales fueron uno por cada bando y bueno, vamos a escuchar en primer turno el que abría el marcador, que le parece a Tomás Borgatelo, el chupa que de esta manera se refería, daba sus sensaciones y con un tono un poco de bronca. Estaba enojado. Y no es para menos, ¿no? Sí, lo escuchamos. Lo que tiene que ver el partido, fue un partido duro, nos dejaron un clásico, me parece memorable. Sí, la verdad que yo creo que a lo largo de los 90 minutos impusimos el juego nuestro, pudimos convertir en el primer tiempo y después creamos infinitas situaciones, yo creo que en 20 minutos de segundo llegamos 5 o 6 veces clara, clara de gol y no pudimos convertir y ellos encuentran una pelota ahí y lo mandan a guardar y se encuentran con un empate que para ellos vale mucho. Así es, bueno, podíamos ver que bueno, ustedes habían errado mucho, no pudieron ser efectivos en las jugadas de gol que tuvieron en el primer y en el segundo tiempo y bueno, ellos con una pelota, un gol interesante, quedaron mal parados ustedes un poco, terminaron concretando el gol, ¿no? Sí, es como te decía, yo creo que a nosotros la verdad que el empate no nos sirve para nada, queremos pelear el campeonato y ver cómo jugaron ellos, cómo jugamos nosotros, yo creo que podríamos tranquilamente llevar los 3 puntos que se hubiera reflejado a lo largo de los 90 minutos y ellos encuentran una pelota ahí y se dieron un empate y quiere decir. Y bueno, también te quiero, no sé si lo hubieras escuchado, cuando saliste en el cambio se sintió un aliento, tal vez a tu apodo, chupa, ¿no? Se sintió, bajó de la tribuna de Everton, ¿qué te genera eso? Sí, la verdad que algo muy lindo, agradecer a toda la gente esta que vino, impresionante, la verdad que me voy enojado, amargado más que todo porque eran 3 puntos ya, por cómo siguió el partido, yo creo que eran 3 puntos que nos merecíamos totalmente y me voy mal más que todo por la gente que vino hoy alentaron y no se pudo llevar los 3 puntos. ¿Y ahora trabajar para la próxima partida? Sí, obviamente que es un camino largo, tenemos que pelear el campeonato como lo propusimos y hay que dar vuelta la página y seguir. Ahí estaba la palabra de Tomás Borgatelo, autor del gol de Everton, que bueno, dicho, ya le pasó, fue uno de los puntos más altos del equipo panza, si no el más alto, ¿no? Sí, ya lo veníamos destacando de la fecha anterior, del partido entre semana que jugó frente a Independiente Dolores de General Cabrera, tuvo una gran actuación el Chupa, que es un jugador que volvió este año en esta propuesta también que la dirigencia y el cuerpo técnico de Everton era apostar mucho a los chicos de la cantera, si bien ha traído una buena cantidad de refuerzos, pero le ha dado lugar a esos jugadores que bueno, en el caso, como decíamos, de Borgatelo, había dejado por lo menos un año, estuvo alejado, un año, más de un año, un año y medio, estuvo alejado, y bueno, ahora este regreso, la verdad que para bien, muy emotivo también el gol, porque bueno, estaba Tommy Casiraghi, su hermano, vamos a decirlo, por la gran amistad que los une, y lo decimos un detalle nada menor, el hecho de que ambos debutaron en primera, juntos, en el mismo partido, a su corte, a su juventud, y que bueno, después la vida, los dos lo hermana cuestiones de salud, y bueno, lo último sucedió también por Tommy Casiraghi, y ese abrazo también muy afectuoso que le retribuyó, que estaba al costadito y en ese rincón y casi en la dirección del arco que termina siendo el gol de Everton. Así es, creo que ese fue el centro de atención en el festejo del gol, ese abrazo entre los dos de Tomás. Sí, discúlpame, no sé si puedo ver algunas imágenes ahí, no lo pude apreciar yo, pero después viendo las imágenes, el gesto de la silla de ruedas que hace el Chupa. Sí, 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 lo podíamos ver ahí, después del festejo, la seña, ¿no?, de la silla de ruedas, claramente dedicándoselo a su amigo, hermano, como es Tommy Casiraghi. Muy bien, ¿escuchamos la palabra del autor del otro gol? Lo escuchamos. La de Francisco Riera, que también un poco molesto, pero lógicamente en el fondo un poco de satisfacción, el hecho de no haber perdido el clásico y haberlo empatado, ¿no? Exactamente. Estamos con Francisco Riera, bueno, Fran, un partido muy trabado, lo dejaron un espectáculo, me parece muy bueno, entre dos equipos que la pelearon hasta el final, ¿no? Sí, la verdad que un lindo clásico, ellos con más fútbol, nosotros con más actitud, y nada, salió lindo, sí, fue solamente fútbol, no pasó mayores, fue una fiesta que le sirve al fútbol de molde, y estoy muy orgulloso de poder competir acá. Previo, ¿esto cómo venían, ya sabiendo que no habían podido concretar su primera victoria en el campeonato, cómo venían mentalmente del equipo y del cuerpo técnico? La verdad que venía siendo duro, imaginate en cuatro fechas no ganar, sí, recibir gol en todos los partidos, pero este equipo tiene mucha actitud, le faltaba un poco de juego, hoy por un momento lo tuvimos, pero bueno, sobre todo la actitud, fuimos llevando para adelante a Everton, y nada, hay que seguir trabajando, metiéndole, ahora viene un rival dificilísimo, en una cancha grande, y nada, esperemos estar a la altura. Eso te iba a hablar de todo lo que, bueno, un rival que hace mucho que no enfrentan, en lo que es la Liga A, bueno, ¿cómo se estarán preparando para la semana? Están preparando muy bien, hay que disfrutarlo con mucha seriedad, pero hay que disfrutarlo, es lindo, sí, normalmente la gente de Molde respeta, y nada, entre todos esperemos hacer una linda fiesta. Y bueno, en lo que fue el partido también, tal vez ustedes no tuvieron tantas chances de gol, pero lograron ser eficaces en alguna de las pocas que tuvieron, ¿no? Sí, nos cuesta por ahí llegar tres cuartos para adelante, tratar de hacer una jugada limpia, pero nada, como lo dije anteriormente, con mucha actitud, sabemos ir para adelante, llegamos al área rival, y hoy tuvimos una vuelta en el área, pudimos convertir, y después lo pudimos haber ganado al final. Entonces generamos, por ahí falta limpiar mejor la jugada, y llegar más claro, pero bueno, estamos llegando de importante, y ya venimos haciendo gol de los partidos. Y bueno, te dejo, que le dejes un mensaje al hincha de Belgrano, ¿con qué actitud debería ir el próximo domingo a la cancha de Toro para el Clásico? Nada, que vaya orgulloso el equipo que tiene, la institución que está creciendo, que nosotros jamás vamos a mal parar la institución, tanto en el futbolístico como en lo futbolístico, así que nada, estoy muy contento que la gente venga, que esto sea una fiesta, y esperemos seguir creciendo. Y la última, Fran, ¿y este Belgrano para qué está en este año, y en este torneo de apertura? No, está para sumar la cantidad de puntos posibles, nada, seguir trabajando, seguir creciendo, tenemos un grupo muy joven, y estoy casi seguro, que no sé si era el primer campeonato, pero el segundo campeonato vamos a de qué hablar. La palabra del autor del gol de Belgrano, de su capitán, de su número 9, como es Francisco Riera, creo que cosas importantes, dejó Fran, como destacando, que están recibiendo goles todos los partidos, pero también lo positivo es que en varios partidos ya han demostrado la actitud para ir a buscarlo y encontrar empates, en el caso de Independiente Dolores, el caso de lo que pasó ahora en contra de Everton, y bueno, creo que por ese lado también busca el lado positivo. Exactamente, son tres partidos de manera continua que mostró eso, se le escapó el que fue el miércoles por la noche en General Cabrera, de estar ganándolo por los tantos contra cero, pero bueno, ha demostrado otra actitud, pero bueno, veremos hasta dónde le da resultado la actitud cuando no tenés un juego futbolístico, que no tengas ese andar colectivo, veremos hasta cuándo, ¿no? Bueno, veremos, será cuestión de trabajo, seguramente en la semana, vamos a ver si con algunas reapariciones para el próximo domingo ante Toro, por ahí puede, por ahí cambiarle un poco la cara también en ese sentido Néstor Villalba, así que una semana corta de trabajo también, eso es verdad, y bueno, habrá que estar al tanto las altas, y quién va a salir de baja en Belgrano para enfrentar a Toro. Exactamente, bueno, vamos a la pausa breve, para después meternos un poquito en lo que ha dejado el triunfo de Toro, y repasar también lo que ha dejado esta fecha número 5 del torneo Apertura, incidentes realmente lamentables que se han dado en uno de los partidos, ¿no? Sí, sí, podríamos ver un video que bueno, es lamentable los incidentes, uno no está de acuerdo con todo eso, pero tampoco está de acuerdo cuando, la parte de la prensa es muy hincha, que fogonea todo eso también, a mí no me gusta. No, hay que ser objetivo, ¿eh? Hay que marcarlo puntual, no lógicamente, darle un poco más, no darle tanta, de seguir encendiendo más en la mecha de lo que está, ¿no? Porque la verdad que son, que después las vamos a compartir, ¿eh? Vamos a compartir las imágenes por aquellos que no las han visto en las redes, pero la verdad que bueno, las acciones que se están dando últimamente en algunos partidos, son muy tristes. Exactamente. Vamos a la pausa, ya continuamos aquí en Deporte al Día a través de la radio y también a través de la tele. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía, Dante Alighieri, y quinientos ochenta y uno. Teléfono cuatrocientos sesenta y cinco ochocientos noventa y ocho. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales, vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial veinticuatro, kilómetro dos, teléfono cero tres cinco ocho dos, cuatro sesenta y seis, novecientos cinco, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. La luz roja nos marca que estamos nuevamente al aire, por eso ya nos metemos en la segunda parte de Deporte al Día. Exactamente, decíamos una fecha que mantiene el liderazgo y se fue rompiendo un poco esa hegemonía de equipos que mantenían la misma cantidad de puntos, se van rompiendo también los números, porque en el día de ayer, perdón, en el día domingo, Acción Juvenil, le ganó a Banda Norte, era un partido también interesante para el hecho de que los dos estaban ahí en la parte alta, ¿no? Un Banda Norte que llegaba con nueve puntos, ante un equipo de Acción Juvenil que tenía diez. Era el único líder que tenía el campeonato, pero bueno, con la posibilidad de que Banda Norte, en condición de visitante, pudiera arrebatarle, de alguna manera esa punta del campeonato. Exactamente, lo decíamos, era una fecha de duelos, de los cuatro equipos que estaban más arriba, se enfrentaban entre sí, Aker Moldes, Toro con Ateneo, y en Dés, Acción Juvenil con Banda Norte. Exactamente, ¿no? Bueno, decíamos el triunfo de Toro, en la tarde de ayer, y que bueno, no vamos a poder compartir las imágenes de lo que fue el resumen, ¿no? Y el partido en sí de esta victoria del equipo de Toro, que pudo haber sido más amplia, ¿eh? Sí. Pudo haber sido más amplia. La verdad que sí, porque lo marcábamos el domingo en la transmisión, un Ateneo que había arrancado unos minutos mejor que Toro, con la pelota, tratando de hacerla circular, todo en campo de Toro, pero a los 18 segundos tuvo la primera situación Montiel, un remate que termina siendo débil a las manos de Augusto Ángel, y de ahí en más, Toro se fue acomodando en la cancha, en el partido, fue encontrando ese juego elaborado, atildado rápido que tiene en mitad de cancha hacia adelante, y bueno, empezaron a aparecer las situaciones de gol del conjunto a su gran. Exactamente, ¿no? Generó por lo menos una distancia muy corta, este 1 a 0, entre 2 o 3 a 0 podría haber terminado el partido. Hay una acción en el primer tiempo, la más clara que tuvo en el pie de Lima, ¿no? Después cuando ya Toro estaba ganando 1 a 0, una jugada muy parecida, ¿no? Siempre desbordando por los costados, y en este caso la de Agustín Lima que la tira por arriba el travesaño, porque está derechito para el arco, ¿no? Llamó un poco la atención. Exactamente, creo que esa fue una de las situaciones más claras que tuvo Toro en el primer tiempo. En la transmisión lo decíamos, una jugada idéntica a la que tuvo con Atlético Sampacho, que terminó en gol, porque vino el centro por izquierda de Lucas Cruceño, y con Sampacho había empujado por abajo con su pierna derecha, Agustín Lima. Bueno, en este caso le dio con su pierna zurda, y la pelota que se terminó elevando apenas por encima del travesaño, una de las situaciones claras que tuvo el delantero que tiene Toro, y un Toro que tenía situaciones, ya había tenido antes que esa, y antes precisamente de la jugada del gol, porque Galán le había sacado un remate espectacular a Lucas Cruceño, que la había agarrado de aire, de lleno, la mandó al tiro de esquina, después viene la jugada del gol, la de Agustín Lima, y sobre todo, el gran trabajo que hizo Edgardo Albornoz, por el sector derecho, que ganó las veces que se lo proponía sobre espejo. Sí, hay que destacar que también hay una jugada, que de, cuanto a la decisión del asistente número dos, levantar el banderín, lo que era el gol del empate, del equipo de Ateneo, pero bueno, el banderín marcaba de que había posición prohibida, no tenemos la certeza si era de Antinori, que es el que mete el centro, o de quien termina convirtiendo, quien de los dos estaba en posición prohibida, para que terminen anulando la jugada, lo que era el empate del equipo de Cabrera. Sí, que lo tuvo también en una de las últimas del primer tiempo, otra vez en los pies de Montiel, un centro por derecha, Montiel, que aparece en el primer palo, y reafirmándose cada vez más en el arco de toro, Augusto Ángel, que en una distancia corta, en una distancia de tres, cuatro metros, remató Montiel, y la reacción de Augusto Ángel, para mandarle al tiro de esquina, creo que era formidable también esa etapa. Exactamente, y sobre el final, también la del mismo Montiel, sobre el cierre del partido. Sí, la etapa de Ángel. Sí. Claro, sí, la jugada que decíamos, el remate que termina también, controlando a Augusto Ángel, ya sobre el final del partido, el segundo tiempo, sí. Exactamente, bueno, una victoria que lo deja bien parado, para lo que va a ser el domingo para el Clásico, pero quizás también lo más importante, ya van dos partidos consecutivos, que hay un jugador que convierte, ¿no? Que llegó con el dote de delantero goleador, como la del sanjuanino Hernán Rodríguez. Sí, sí, en este caso el domingo apareció, perdón, el lunes, apareció como todo goleador, ¿no? Una jugada que viene ahí al primer palo, la pelota que queda bollando, y Hernán Rodríguez, que solamente tuvo que empujarla al fondo del arco, para marcar el uno a cero, ya había convertido entre semana, ante verano de Makeni, bueno, creo que de a poquito se va encontrando con el equipo, se va conociendo con sus compañeros, y bueno, eso hace que ganen confianza, y que por ahí la confianza los lleva a jugar más suelto, y a tener chance de gol. Exactamente, ¿qué le parece si lo escuchamos? Lo escuchamos. Estamos con Hernán Rodríguez, el goleador de la noche, bueno Hernán, primero felicitarte por tu gol, y por los tres puntos, y bueno, ¿cómo fue el partido para vos? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, la verdad, era un partido duro, sabíamos que era un rival que venía a jugar, jugaba bien, sabíamos que veníamos con los mismos puntos, así que se pudo dejar los tres puntos en casa, que era lo que hay un trabajo en la semana, así que, gracias a Dios y nos dio. Eso, podíamos ver, un partido muy trabajado, que bueno, si ni bien ustedes tuvieron muchas llegadas, tal vez no pudieron concretar todas ellas, y bueno, ellos, me parece que ustedes también se mantuvieron finos en lo que fue la defensa, por eso no sufrieron tanto, ¿no? Sí, la verdad que estamos siempre, trabajamos eso, o sea, ser un equipo ordenado, defensivamente bien, y tratar de, las pocas ocasiones que tenemos, tratar de convertir, y es lo que, gracias a Dios, se nos está dando. Y de a poco, se va, te va sacando la chapa de goleador del toro, ¿no? De a poco, te va despojando con algunos goles. Sí, gracias a Dios, se me está dando, no se me venía dando, así que, gracias a Dios, hay que seguir así, ¿no? Bueno, y lo que tiene que ver de local, todavía, bueno, no han perdido, están sacando, me parece, esos puntos que el año pasado, sacaban también importantes de local. Sí, creo que, es lo que venimos trabajando, o sea, nos ponemos en mentalidad, que en casa, siempre tenemos que sumar de tres, así que, hay que seguir así. Bueno, y esta victoria, también la deja muy bien posicionado, en el campeonato, ya que quedan como único escolta, a un punto de acción juvenil, que está puntero. Sí, la verdad que hay que seguir trabajando, ¿no? Son, todos los partidos van a ser duros, los rivales duros, así que, hay que jugarlo todo, como al 100, y estar concentrado al 100%, que es lo que, trabajamos siempre. Bueno, Hernán, y la última, y el próximo partido, se viene un clásico moldense, como es Belgrano, que bueno, viene a empatar el otro clásico, frente a Everton, como condición de local, ¿no? Sí, creo que es, es como decir, un clásico, se juega con diente apretado, y vamos a tratar de dejar los tres puntos, que en casa, ¿no? Bueno Hernán, muchas gracias. No, gracias a vos, dejame mandar un saludo a mi familia, a mi mamá, que está pasando un momento ahí difícil, un saludo para ella, el gol es para ella, y para mi hija. Muchas gracias. Bien, ahora sí, la palabra de, Hernán Rodríguez, autor del gol de la victoria de Toro, que lo deja, en la segunda posición, a un solo punto de, acción juvenil, que bueno, también viene haciendo su trabajo, sumando de a tres, y en el próximo fin de semana, estará visitando al Atlético San Pacho, el equipo auri negro, un San Pacho que le ha ganado, con el debut de Patricio Otero, a Deportivo Río Cuarto, y bueno, quiere demostrar, rectificar eso que consiguió, seguramente, ante su gente, y nada más, y nada menos, que recibiendo al puntero del campeonato. Exactamente, ¿no? ¿Vamos a la pausa larga, y después para meternos en el último tramo de Deporte al Día? Perfecto. Vamos a ella, ya regresamos. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados, y toda la tecnología, para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera seiscientos ochenta y seis, teléfono tres cinco ocho dos sesenta y cuatro, noventa ochenta y uno, Coronel Molde. Estudio Jurídico, Álvaro Piola, abogado. Derecho Civil y Comercial, Laboral y Familia, Contratos, Sucesiones, Cobranzas, Divorcios, Despidos, Accidentes de Tránsito, Accidentes de Trabajo, Reclamos ante ART. Avenida nueve de julio, seiscientos diecisiete, teléfono cuarenta y tres, veintiséis, setenta y tres. Olivia. Rota y expresión. Love. Toda la tendencia de la temporada, otoño-invierno. Olivia. Marcas exclusivas, diseños únicos. Incorporamos la marca Kim Juana. Ideal para ti. Además, te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión. Olivia. Ropa y accesorios. Cada día, ciento veinticinco. Teléfonos, ciento cincuenta y cuatro, cero cinco, quinientos cincuenta. Panadería La Argentina, toda la variedad, elaboraciones en el día, disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora, pan, alfajores, chicharrón y mucho más, elaboraciones tradicionales deliciosas, asamos lechones, pollo, corte de vacuno, panadería La Argentina, Rivadavia, ciento cuarenta y cinco, teléfono cuarenta y uno, cincuenta y tres, sesenta y nueve. Despensi, verdulería Cata, de Adriana Pettenati, ofertas especiales a diario, todo en comestibles y bebidas. Despensi, verdulería Cata, ranquele ciento noventa y cuatro. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la Región, venta mayorista y minorista, embutidos, promociones especiales, elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía, Dante Alighieri, quinientos ochenta y uno, teléfono cuatrocientos sesenta y cinco, ochocientos noventa y ocho. Soluciones Contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones Contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales, a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones Contables, Ameguino cincuenta y nueve, teléfono cero tres cinco ocho dos, cuatrocientos sesenta y cinco, cuatrocientos ochenta y nueve, Coronel Moldes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, maquinarias, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pizarrastrojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos tres cinco ocho dos cuarenta y uno veinte cero tres, tres cinco ocho cuarenta y tres sesenta y tres seiscientos. G.S.A. Insumos de Guillermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro. Compra de cereales. Roqueza, Peña y Cadaía. G.S.A. Agro Insumos. Teléfono tres cinco ocho dos cuarenta y cuatro treinta y seis treinta y cinco. El frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos. Compra y venta de hacienda. Ruta E ochenta y seis. Kilómetro dos. Teléfono cero tres quinientos ochenta y dos. Cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco. Y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis. Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal, Hombre Mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes. Ático. Vicente Bagione doscientos ochenta y uno. La nueva central. Sabores que conquistan. Cuidada, elaboración, tortas, tartas, servicio especial para eventos. Mesas de dulces, desayunos, sorpresas, sándwich de miga. Avenida nueve de julio y sarmiento. Teléfono cuatro seis cinco cero cuarenta y cuatro. Esto es Deporte al Día Radio. Por la cien punto tres. Estamos ya en el último tramo, en el último, la última parte de Deporte al Día. Es para, bueno, para seguir hablando del mundo del deporte, Ariel. Exactamente, bueno, lo decimos un poquito para compartir un poco lo que está en las redes, lo que ha publicado también, colegas, ante General de ESA, la acción, ¿no? Que un poco lo que comentábamos recién, un poco la violencia y cómo últimamente en los partidos están, digamos, a flor de piel, ¿no? Porque lo sucedido el lunes entre Acción Juvenil y Banda Norte, ahí vemos. Se va a ver, se va a repetir de nuevo. Ya Acción Juvenil estaba... había pasado a ganar nuevamente tres a uno. Lo ganaba un a cero, lo empató Banda Norte y en muy pocos minutos se puso tres a uno. Bueno, y bueno, vino después de esta reacción o esta acción de Gaspar Manchado contra Nicolás del Sole, quien es el que estaba en el piso, bueno, ese puntapié con pierna izquierda, ¿no? Totalmente, totalmente, y bueno, una jugada, que lo decíamos recién, ¿no? Injustificable la reacción, cobarde también, de pegarle a alguien que está en el suelo, de espaldas, y bueno, es lo que venimos hablando de los últimos tiempos, ¿no? Lo que vemos en las canchas, donde por ahí se quiere demostrar quién es más guapo, pero de esta manera me parece que no. Es así, ¿no? Lamentablemente, bueno, estas acciones que se dan y bueno, yo creo que ya hay... siempre está, ¿no? Esa, como le llaman en la jerga los futbolistas, el boqueo, ¿no? Que se van boqueando, cargando, y bueno, me parece que hoy hay poca tolerancia a aquellos de los que reciben de alguna manera la cargada y tienen este tipo de acciones, ¿eh? La verdad que, bueno, lamentable, lógicamente el video es muy elocuente, aquí seguramente va a ser presentado, bueno, Leonardo Lupano, el árbitro de este encuentro, y un jugador que va a parecer también importante, Banda Norte, como la de Gaspar Manchado, ¿no? Exactamente, que lógicamente va a ser su trabajo el tribunal, con el informe del árbitro, con el video, el material filmico, bueno, me parece que va a tener varios días para descansar Manchado. Exactamente, bueno, vamos a repasar del todo los resultados que dejó esta fecha número 5, con lo que fue el empate entre Belgrano y Everton, 1 a 1, el triunfo de Toro 1 a 0 frente a Teneo, a esto se le suma el empate del Deportivo Municipal frente a Belgrano y Vicuña Maquena, 2 a 2, el triunfo del Atlético Sampacho, que recién lo resaltabas, 2 a 1 frente al Deportivo Río Cuarto, un equipo del Deportivo Río Cuarto que no se puede acomodar, ¿eh? No, le está costando. Sí, sí, no se puede adaptar en esta temporada en la categoría. Bueno, el triunfo de Acción Juvenil 3 a 1 sobre Banda Norte, el triunfo de Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1 sobre Lugardes Riveros de Alcires Gigena, esto fue la noche de ayer, Lautaro Roncedo le ganó 2 a 0 a Atenas, que veremos si ya ha comenzado a irmechando jugadores, no utilizando tanto los jugadores que venía haciendo y que los entremezcla para el Federal, ¿no? Sí, seguramente va a pasar de eso, ¿no? Porque, bueno, en este caso perdió ante Roncedo. Sí, sin desmerecer, lógicamente, el equipo de Diego Saimandi, ¿no? Bueno, el Centro Cultural Alverde recuperó un poquito la tranquilidad, ¿no? Porque le ganó a uno de los 3 ascendidos, estamos hablando, a Centro Social Las Higueras por 4 tantos contra 1, de esta manera cortaba esa racha negativa que venía teniendo en los últimos partidos. Después el triunfo de San Martín, frente al Atlético San Basilio por 3 tantos contra 0. Dos goles de Coqui Luis de Santos, ¿eh? Sí, si lo veíamos uno de ellos, un golazo. Independiente Dolores de General Calvira y Atlético de la María empataron sin goles y, lo decíamos, el empate entre Belgrano y Everton, 1 a 1. Acción Juvenil tiene 13, 12 para Toro y después hay 1, 2, 3 equipos con 9 puntos que son Ateneo, Banda Norte y Atenas. Después 8 puntos, Roncedo, Everton y Atlético de la María con la salvedad de que tanto Roncedo y Atlético de la María tienen un partido pendiente que corresponde a la segunda fecha que van a estar jugando dentro de 7 días. El próximo miércoles se van a poner al día en el campeonato. Bueno, para sacar ya asteriscos, los únicos asteriscos que tiene esta segunda apertura. Es el único, ¿no? Después, bueno, 7 puntos para Centro Cultural Alverde, Riveros, Deportivo Municipal de la María y Estudiantes de Río Cuarto, 6 para San Martín, 6 para Independiente Dolores de General Cabrera, 5 para Belgrano y Becoña Maquena y el Atlético San Basilio, 4 puntos para el Atlético San Pacho, 3 para el Deportivo Río Cuarto, 2 para Belgrano de Coronel Moldes y 1 para Centro Social de las Higueras. Ahí está, de esa manera los resultados. La próxima fecha que va a tener estos partidos, Ateneo con Municipal de la María, Belgrano de Maquena con Deportivo Río Cuarto, Atlético San Pacho con Acción Juvenil, Banda Norte con Estudiantes, Riveros con Roncedo, Atenas con Centro Cultural Alverde, Centro Social de las Higueras con San Martín de Maquena, Atlético San Basilio con Independiente Dolores, Atlético Alia María con Everton y Toro con Beigrano. Muy bien, dejamos un poquito todo lo que es el fútbol y vamos a destacar, bueno, nos acercaba la escuela Agustín Galo en cuanto al hockey, porque por estas horas están en San Juan, ya han llegado y vemos y compartimos para aquellos la foto de la delegación que ha viajado hacia San Juan para jugar el torneo regional de Cuyo en la categoría D y que van a estar comenzando a jugar en el día de mañana. Van a estar debutando las chicas de la escuela de hockey Agustín Galo en el torneo Centro Cuyo que se lleva a cabo, como lo decíamos, en San Juan. Es algo que lo viene haciendo habitualmente y que corresponde a la zona A. Van a estar integrando junto con Talar B y Palermo Bajo B y también Liceo C, los cuatro equipos que van a estar compartiendo en la zona A la escuela Agustín Galo en el hockey. En la zona B está VT, Altagracia, Raviclub, GEPU de San Luis y San Juan también, el equipo de San Juan C que van a estar disputando dentro de la categoría regional centro en la categoría E. Así que, bueno, toda la suerte. Ahí lo vemos también a Nico Minardi, ¿no? Exactamente. Polifuncional, Nico. Sí, sí, sí. Bueno, nos da pie para decir que San Lorenzo ganó 2 a 0 frente al equipo de los Incas en condición de visitante. Así es. Es un triunfo realmente importante entonces para el equipo de Bulnes que dirige técnicamente Maximiliano Medina junto con Néstor Garibaldi. Así es. Metiéndonos un poquito en los partidos de Copa Libertadores, en el día de ayer Cobresal igualó 1 a 1 con Barcelona de Ecuador. Millonarios también empató 1 a 1 con Flamengo. De Stronger le ganó por dos tantos contra cero Flamengo. Táchira perdió con River por dos tantos contra cero y Universitario de Perú le ganó por dos tantos contra uno a la Liga de Quito. Para el día de hoy están finalizando los siguientes partidos. Botafogo 1, Junior de Barranquilla 3. Huachipato con Estudiantes de la Plata 1 a 1. Nacional de Uruguay le está ganando por dos tantos contra cero a Libertad de Paraguay. 21 horas estarán jugando Colo Colo con Cerro Porteño. 21 a 30 Alianza Lima con Fluminense. 21 a 30 también San Lorenzo con Palmeiras. Por la Copa Sudamericana en el día de ayer empataron 0 a 0 Beirano con el Internacional de Brasil. Nacional de Paraguay perdió como local por tres tantos contra dos ante Argentinos Juniors. Racing de Montevideo igualó 1 a 1 con Corinthians. Ameliano perdió 4 a 1 con Paranaense. Y César Vallejo perdió 1 a 0 con Defensa y Justicia. Para el día de hoy por la Copa Sudamericana. Cuyabá está empatando 1 a 1 con Lanús. Rayo Zuliano está perdiendo 1 a 0 con Danubio. 21 horas estarán jugando Nacional de Potosí frente a Boca. 21 horas también Bragantino ante Coquimbo Unido. También 21 horas Trinidense estará jugando ante Fortaleza. Y cerrarán allá a las 23 horas Alianza frente a la Calera de Chile en lo que es Copa Sudamericana. Hay que decir que Boca va a tener en el banco de suplentes al joven delantero de 18 años, Iker Sufiorre de Adelia María. Exactamente. Bueno, formación de Boca para Leandro Gray en el arco, Lautaro Di Lolo, Nicolás Valentini, Aarón Anselmino, el pampeano, Marcelo Saracci en el fondo la defensa del conjunto de Diego Martínez, Chávez Aralegui, Mauricio Benítez y Juan Ramírez en el medio campo, Norberto Uriasco, Darío Benedetto y Lucas Hanson, la delantera para el conjunto de CNS para enfrentar al equipo de Potosí. DirecTV, eh. Lo va a estar... ¿DirecTV? Sí. Esa era la señal el que tenga DirecTV, el que lo va a poder apreciar este partido. Bueno, hay que decir que Boca cuidó muchísimos jugadores porque se juega uno de los grandes pasajes a los play-offs de la... De la Copa de la Liga. De la Copa de la Liga ante Newells. Bueno, también a tener en cuenta que es un partido muy exigente, la altura, no correr riesgo en ese sentido, más allá. No sé si es como que lo da, no como perdido, pero realmente es muy difícil poder sumar de a tres. Entonces, va a ser un... Si es un empate, es un triunfazo para Boca, eh. Un equipo nuevo, como vemos, sin estar jugando, digo, nuevo, no que son jugadores que van a estar debutando en primera, sino que ya son jugadores de primera, pero digo, nuevo en lo colectivo, ¿no? Para el equipo de Diego Martínez. Exactamente, y que pocas veces deben haber jugado juntos. Es así. Muy bien, estamos para irnos, ¿no? Sí, sí, ya estamos pasaditos y nos reencontramos mañana para ya cerrar la semana. Exactamente, nos vamos a estar encontrando mañana para cerrar una semana, que lo dijo usted, ¿no? Muy corta y que ya prácticamente palpitando para lo que va a ser el partido del domingo entre el conjunto de Toro y Belgrano. Está pactado a las cuatro de la tarde, ¿eh? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Muy bien. Nos vamos, ahora sí. Chao. Chao. Hasta mañana. Esto fue... Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3 ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la Gracias por ver el video.